Cansaba de esperar respuestas del director nacional de la institución, que habría ordenado contratar personal y externo para continuar con el funcionamiento de los establecimientos. Los profesionales del Jardín Gotita de Amor en Osorno, ubicado en la avenida Héroes de la Concepción, en Franque, adoptaron la determinación de tomarse desde las primeras horas de la mañana de este martes las instalaciones de la unidad perteneciente a la Fundación Integra. En el lugar, más de 30 personas, entre educadoras de párvulos, agentes educativos y auxiliares, protestaron en el front y del establecimiento con pancartas y cantos en contra de una sobrecarga laboral y la nula respuesta a sus demandas económicas. La delegada provincial del Sindicato Nacional de Trabajadora de Integra estuvo en el lugar, apoyando a las manifestantes y entregando su opinión respecto de la grave situación que afecta al sector. Hoy día no hemos tomado este establecimiento porque no hemos tenido respuesta alguna del señor Domínguez. La mesa negociadora se quebró y por lo tanto nosotros hemos tomado medidas radicales como esta. Ya vamos a empezar a tomar los jardines porque el señor Sergio Domínguez dio orden de abrir todos los jardines y empezar a atender con gente externa, cosa que es una falta de respeto para nosotros los trabajadores, considero yo. Existe incertidumbre entre las trabajadoras porque no saben qué pasará con sus remuneraciones, con su futuro laboral, pero igual extrañan a los niños y lactantes que en ese lugar son atendidos de lunes a viernes. Sí han sido muchos días, ya van 15 días de preocupación, nos preocupa el tema de los descuentos, nos preocupan las familias que necesitan realmente del jardín infantil y nos preocupa, lo que más nos preocupa es el poco compromiso por parte de las autoridades con Fundación Integra. Porque se ha visto que no valoran la educación que Fundación Integra está entregando. Recordemos que de los 14 jardines que se encuentran en la provincia de Osorno hay 13 en huelga total de actividades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.